¡Por fin! La soledad trae amarguras Y el amor que sentimos es muy intenso Tanto como tú y como yo Lo sabemos que realmente nos amamos La alegría es como el amanecer La tristeza como el anochecer Te amo tanto pues no sé qué hacer Te amo tanto es necesario ya volver Música Música ¿Cuántas veces yo te buscaré? ¿Cuántas veces yo te amaré? Aquel amor que siempre lo soñé Siempre gritaré que te amaré Música 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 Música